¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Yokai Watch 2, versión Shinoichi! Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, estamos en el episodio número 6, ¿eh? Yokai Watch modelo 0, vamos a... porque no voy a entrar en la partida, un segundito... Bueno, muchos me preguntáis que cuántas ollas llevo en el Shinoichi, en el Shinoichi llevo 183, en la otra versión tengo 230, que es mi partida principal, pero aquí llevo 183 horas, ¿vale? Y aquí tengo también lo que es la partida que estamos haciendo ahora mismo. Son casi casi nueve horitas ya. Ya, llevamos nueve horitas ya. Vale, pues venga, vamos a entrar y lo que vamos a hacer hoy, lo que habíamos estado hasta en el episodio número 6, habíamos quedado en el... estamos en el... ¿cómo se llama? La guarida secreta, ¿de qué hizo? Tenemos que buscar a Fuyuñam y... porque se han ido los dos, se han ido, tenemos que ir tras ellos. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque hoy vamos a hacer otra cosa, hoy vamos a hacer el desafío de rango C, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer el desafío de rango C? Bueno, pues porque... bueno, como ya sabéis, yo ya he jugado a este juego y ya me conozco en lo que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a pedir después Fuyuñam es cinco misiones, cinco encargos. Y uno de los encargos nos pide abrir una puerta de rango C, por lo tanto nos pide lo que es un... un... ¿cómo se dice? Pues tener el Jogay Watch en rango C. Hay que hacer el desafío de rango C, que es lo que vamos a hacer hoy. Así, lo hacemos ahora y ya lo tenemos hecho para cuando estemos en mitad de la forma. Que voy a meter... como estamos ya a punto de acabar las vacaciones y tal, voy a empezar a meter ritmo. ¿Qué quiere decir ritmo? Ya me conocéis. Cuando digo que meter ritmo a una serie es que empiezo en plan on fire. Empiezo pan, 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 pan con vídeo. Pues estoy pensando en ya empezar con el ritmo con este para centrarme en el 3 y en el booster. ¿Vale? Pues eso sí, hay que agradecer vuestro apoyo. Por supuesto. Al canal primero, porque sin vosotros no existiríamos. Barbie y C ya sois vosotros y nosotros estamos aquí por vosotros. Y a la serie, que estáis apoyando mucho esta serie. Por favor, seguir apoyándola, porque eso nos viene muy bien, nos motiva. Darle like si queréis. Compartir si queréis que más gente lo vea. Y comentar, porque eso nos encanta y nos encanta contestar todos los comentarios. Los comentarios los contestamos todos. A veces tardamos, pero los contestamos todos. Y si llegáramos a 300 likes, si llegáramos a 300 likes, cogeríamos y adelantaríamos el siguiente episodio. ¿Vale? Adelantaríamos el siguiente episodio. Como he dicho, pero si vas a subir el ritmo. Bueno, pues como yo subo el ritmo, y igualmente llegáramos a 300 likes, habría más. Pero bueno, es a partir de ya, de hoy no. A partir de mañana, cuando subiremos, empezaremos a subir el ritmo. Venga, ahora vamos a ir a hacer el desafío rango C. Para ello, para ello tenemos que ir a Florida Blanca. No, el tren no, el tren no, por favor. Ya sé lo que estáis diciendo. Tranquilo, tranquilo. A ver, el tren lo vamos a usar, vamos a tener que usarlo más adelante otra vez. ¿De acuerdo? Pero en este caso no lo vamos a usar porque he estado activando... Activando... ¿Telespejos? ¿Telespejos? Y de esa forma... Bueno, ahí tenemos el chupachete. Sí, pero todavía no vamos a ir a probar el chupachete. Ahí está Fuyuñam. Está de Fuyuñam. Pues eso, que hemos estado activando espejos, que los tenía por activar, porque como se me habían activado aquí en el anterior episodio, pues me faltaba por activar. Es muy útil hacerlo. Sí, hay que hacerlo tal. Lo recomendamos. Siempre lo hago aquí cuando la otra partida también lo hice aquí, en este momento. Y de esa forma, pues nos ahorremos el viaje a Florida Blanca en tren. ¿De acuerdo? Es lo que toca. Tenemos que ir a Florida Blanca en nuestro presente. Es notar que estamos en 60 años en el pasado. A ver, aquí tenemos que ir aquí. Este, este... Y este espejo me encanta. Este espejo me encanta. Y me encanta como dice su nombre en japonés. ¿Lo ponemos o qué? Venga, va. Es un gaisen mencho. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo, antes de poner... Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ponerle el nombre, ¿vale? Y su invocación. Vamos a poner el nombre y su invocación. Primero, vamos aquí a... Ahí, ahí abajo, abajo. Cha-cha-chan. Punga y san mencho. Punga y san mencho. Es que me encanta. Otra vez, otra vez, otra vez. Punga y san mencho. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Y ahora vamos a ir a... Ta-ta-tan. Invocación. Aquí, vamos allá. ¡Misterioso! Y... Ahí. Entra. Tenemos aquí esta versión. Y ahora aquí, esto. Me quedo... Está genial, está genial. Bueno, venga, vamos a... A continuar, vamos a dejar de... Sí, 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 porque como nos liemos aquí... Lo que sí que voy a cambiar, voy a ponerlo, porque es que ya empieza mi Jokais a estar un poquito ya. Bueno, ya va siendo hora de Jokais. Vamos a... Por ejemplo, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Primero, vamos a colocarlos, porque... Tú vas a ir fuera, tú vas a ir fuera, o sea que... Oh, Nini. Nini. No, espera, no. Vamos a ver cómo tengo... Bueno, el que va a ir fuera, al caldero. Al caldero. Voy a dejar a Nini. Y lo voy a poner, y voy a poner aquí a este. Vale. Y... Baku, 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 Baku... Creo que se va a quedar, Baku. Creo que se va a quedar. Bien. Aquí. Vale. Lo que vamos a hacer ahora... Sí, vamos a dejarlo así. Y ahora, a ver... Vamos a ir cambiando un poquitito... Así. Por el tema tribu. Ahí. Vale. Así tenemos bastante... Vale. Un, dos, tres, cuatro... Vale. Vale, bien. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así. Vale. Y ahora ya estamos... Hemos... Vale, sí, estamos en el... Estamos en el presente. Y ahora lo que tenemos que hacer es a Florida Blanca. No usaremos el tren, por favor. No os preocupéis. Luego sí, tendremos que usarlo porque tendremos que ir a zonas nuevas. A un pueblo nuevo. Y alguno me preguntaste si teníamos que ir... Bueno, vamos a... Es este de aquí. Segundo reloje. Alguno me preguntaste si teníamos... Si se puede parar en ciertas paradas. Sí, se pueden parar en varias paradas. En algunas te dejan ver cosas. Y en otras no pasa nada. No pasa nada. Esto es así, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Segundo relojes. Vamos a hablar con... Hay que ir con el relojero para que me nos dé el desafío de rango C. ¿Quieres hacer el desafío de rango C? Pues claro, estamos aquí para eso, chavales. Estamos aquí para eso. O sea... Señor, señor. Bueno, pues qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, o sea... ¿Cuál es el objetivo? Sería coger varios yokais. ¿Vale? En este caso no hace falta que se capturen. Hay que luchar contra ellos. Se lucha contra ellos. ¿Dónde están? Chin-pun. Bueno, pues están en la mansión abandonada. ¿De acuerdo? Vale. Y nos piden tres. Nos piden tres. Onigiri Samurai. El que es el cabeza... El cabeza... El cabeza aroz. El cabeza aroz, sí. Y el mandante. Y Algazara. Algazara. Vale. Pues... Ese es nuestro objetivo ahora mismo. Y en cuanto los luchemos contra ellos, le volvemos a ver para que nos haga lo que es el rango C. Ahí está. La misión de rango C. Vamos a... Vamos a usarla. Vamos a activarla. Para que nos marque ya la mansión. La mansión. Que en la mansión hay una puerta de rango D. Pero como ya tenemos el rango D. Pues vamos a poder subir. ¿Vale? Chin-chin. Aquí, como siempre. Ahí te van apareciendo yokais y demás. Ti-ti... Bueno, ya veréis... Esta es una misión alternativa. Ya veréis que Onigiri Samurai es muy bueno. Sí. Y muy gracias, E.T. Onigiri Samurai. Todo junto. A ver. Aquí está la puerta de rango D. Estas puertas, según las vamos abriendo, según el rango de Yokai Watch que tengamos. En este caso, rango D. Y una de las misiones que nos va a pedir más adelante nos pide rango C. Por eso estamos haciendo lo que es el desafío de rango C. Vamos a coger el clavillito. Mira. También que es bien. Esta puerta no se puede abrir. Se puede abrir por el otro lado. Mira aquí. No nos deja ahora abrir ahí. Vale. Así que... Vamos a... Es donde nos marca la flechita. Y aquí ya nos marca tres flech... O sea, aquí nos lo ponen fácil porque además nos marcan nuestros objetivos. Los objetivos. Vamos a meter por aquí. ¡Ay, corre, corre! Este no cuenta. Este no cuenta. Pero nos viene aquí. Por ahí tenemos al... Este es el Onikiri Samburai. Sí. Y estas puso un de las albazaras. La bisula es igual, pero con un tono de piel un poquito más clarito. Y los labios también es más pálido. Los labios un poquito más pálidos. Y el kimono verde. Verde o verde azulado. No, como no estoy buscando... Espera, espera. Lo que sí que puedo hacer... No, si no me da tiempo. Oh, no me da tiempo. No, no. No me da tiempo. Cayó, Nigiri. Cayó, Nigiri. Mira la otra ahí. ¡Ay, que me pica la oreja! Es como un perrito. Esta sí. Está atusándose el peinado. Ah, vale, vale. En plan coqueto. Vale. Yo siempre estaba ahí que me he pica la oreja. Se atusa el muñete. A ver, que antes he fallado. A ver, venga. Abriendo. Aquí. Vamos allá, vamos allá. Y el mandante. Y el mandante. Es un poquito más aburrido, eh. Sí. Estas ando. Vamos a... Aquí, vamos, vamos. Venga, 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 ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Vamos. Vamos. Vamos a... No puedo. Ya tengo todo al máximo. O sea que... Venga. Tú le vas cogiendo cositas, las vas absorbiendo, ¿sabes? Sí. Eso es lo que estuve explicando el otro día. Venga. Dale en puerta. Supongo. Aquí el combate son durillos, eh. Toma. A ver. Ahí. Venga, llevan y haganos tus patitas furiosas. Ahí, venga, va. Ahí está. Se pone ahí. Patitas furiosas. Yo siempre pensé que estaba ostefando. O sea, en plan, me ha ocupado. O sea, esto es me ha ocupado. Siempre está me ha ocupado. Sí. Pero bueno. Ahí, venga, vamos. Fuyiñam. De hecho, de... Fuyiñam no, puchiñam. Fuyiñam es... Puchiñam. Sí, puchiñam. Pud. Que sea, puchi, puchiñam. De hecho, de todas las medallas que tenemos de Jiganyam, la única que dice patitas furiosas es la que venía con el cómic. Sí. Con el manga número uno. Las demás hoy dicen, estoy bien ocupado. Ahí está, todos ahí recuperando de nuevo. ¡Oh! Que te lanza ahí. No pasa nada. No pasa nada. Está a punto de morir ya. Venga, venga. Está a punto de morir. Vamos a ver. Y ahí absorbiendo, absorbiendo. Sí, sí, sí. ¿Has visto? ¿Has visto, has visto, has visto? Sí, sí. A ver si me da tiempo a esos dos. O sea, es que este modo está muy bien por eso. Y hasta aquella... Ahí, toma. Por eso, por eso tienes las dos versiones. ¿Habéis visto cómo va absorbiendo y tal? Tí, 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 tí. Bueno, siguiente. Nos quedan dos para el desafío Dejamos la lista de la compra Y el mandante tachado Y ahora para este, había que ir por aquí Si no me acuerdo Ese es un yermandante pero no No sé lo que buscamos Bueno, aquí es para coger Aquí no nos deja, tenemos que ir por otro sitio Pero ahí tenemos un cofrecillo Que viene bien Nos metemos por aquí Y ahora por aquí Esto es como un pequeño laberinto Aquí bueno, ahí tenemos el tal Y luego aquí Lo que pasa es que a veces esta Mira, esta, esta Mira, mira, mira Aquí tenemos aquí Megatalia No tengo ites para Tengo muy poquitos, entonces ahora mismo no me voy a poner a buscar A darles de comer y todo esto, ¿vale? Tengo muy poquitos A ver, esto aquí Pero mola Pero mola Y a veces se unen Sin darle nada Ahí está Vamos allá Está como cámara lenta Sí Venga, Talia A ver, aquí vamos a... Paz, 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 paz Madre mía Sí, se los mata a todos Se los mata a todos Ahí, no necesita a nadie No necesita a nadie No necesita a nadie Mira desde el otro ahí Ni en garra Con sacando la lengua El otro sacando la lengua Y aleteando las puertas del espejo Sí Bueno, pues venga No se... No se ha unido No es que tampoco... Bueno, es que no quiero gastarme ahora Venga, aquí tenemos a... Este de aquí Sí Y... Venga, siguiente combate Siguiente combate Vale A ver Si consigo Venga, ataca Ataca Hay que atacar Hay que atacar Si no, no, no puede A ver Ah, sí Lo que quiero usar es el... Vamos a... Lo que pasa es que está sin cargar Eso es lo malo Vamos Vamos Baku, estás un poquito tocadete Bueno, ok Que lo sueltas o no Suéltalo Los combates están un poquito... Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Ahí está Sí, señor Más 17 Sí, señor No pasa nada No pasa nada Vamos a... No voy a... Es que estoy aquí un poquito... Haciendo un poquito el ledillo, eh Vamos a hacer un golpe con amor Venga Que estos son combates un poquito más duros, eh Sí Ahí Ahí Venga Ahí Ahí Venga No, no, no Ahora Ahora Ahí sí Le da tiempo Le da tiempo Es que me encanta la cara que pone O sea Sí, sí, sí Pone una cara de poseso ahí Me encanta la cara que pone Da miedo Da un poquito de miedo Es que es normal Una mezcla entre... Tú me haces Una mezcla entre Entre Yibanyan Y Whisper Sale esa cosa Está muy mal Además Están todo el día peleándose Entre quien lleva el control del cuerpo, eh Están los 2% Yo siempre he llamado El gato vaquita Sí, bueno Se puede llamar gato vaquita, ¿no? Por el tipo de color, ¿no? Es una mezcla entre Whisper Y Yibanyan Y están todo el rato peleándose Quien lleva el control Esto por aquí Voy a cogerla Por un ratito Sí Y... A ver si se une Sí, o si se une Ya que estamos Ya que estamos ya Es que no tengo casi nada, ¿sabes? Voy a dar una galletita Es que no tengo casi nada Vamos, Yibanyan Ahí Me encantó cuando está haciendo así Haciendo fuerza Venga, suéltalo ya Trata mucho de soltarlo, ¿eh? Yo creo que con esto ya caen Estos son más fáciles Son más fáciles los romanes de aquí Sí, claro Que el desafío Porque los otros son de desafío Sí, son mucho más fáciles Titi, ti, 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 ti Titi Vale Ahí Y no, tampoco Es que tampoco quiero gastar a la comida, ¿sabes? Y no me garantiza Eso no me garantiza que me lo den, ¿sabes? No me lo garantiza No me lo garantiza que me den A ver, esto Habíamos bajado ¿Por dónde habíamos subido? ¿Por aquí? A ver, déjame ir No Era por la... Era por la otra Eh, cuidado, cuidado con el otro ahí El ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel Ahí está, ahí está Este me encanta Este me encanta ¿Eh? El... ¡Oh, me pilló al final! Sí, te pilló Yo pensaba que no No, pero sí, 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 te pilló Y me pilló Me pilló Y ya, ya, ya Hace un sprint Yo pensé que no me había pillado En serio No, no, te ha pillado Se ve un sprint ahí ¡Ah, venga! Vale, pues qué bien Ya me se vean las patrugas Pues en serio Pensé que no me había pillado, ¿eh? Venga, Nini Venga, Bacu, recupera ¡Ah, Nini, por Dios! ¡Ah, Nini, ahí! ¡Dentorro! ¡Dingarra! Nini 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 Luego yo por la calle Diciendo Nini 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 Eso en serio, ¿eh? En el metro Venga, Bacu, cómo se revuelca ahí Moviéndolo la colita Sí Siempre me recordé Un paciente como un cerdito En el barro Que Bacu es Un gochillo Es otro de estos yokais Que Sí, me molan los dibujos Que hay de la época Sí, hay dibujos súper chulos De la época Muy guapos Mira, ahí está Venga, ahora sí Ahora sí ¿Quieres luchar conmigo? ¿Sí? Mientras te pego Os palazos como un poquito Arroz No te comas a ti mismo Venga Vamos a ponernos aquí Venga 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 Lo estoy quitando money, jajaja, es verdad, lo estoy quitando money, bueno, oye, con lo que nos cuestan los viajes en tren, osea, que hay que recuperar un poco, que te cobran 300 yenes por cada viaje, es que no te cuentan los transbordos, eh, de hace 60 años ahora, vale, pues ahí están, Allí, perfecto, es que da un poquito ahora, eh, si, muy bien, vale, pues ya están, pues tenemos aquí, ya hemos ido a por los tres, ya tenemos lo que es el desafío, vale, es el, ahora tenemos que salir de aquí, A ver si nos pide algo más, o, bueno, si aquí hay que, bueno, no, que aquí había un cofre, vamos a, ya que estamos aquí, vamos a cogerlo, venga, la, 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 ha entrado un buque, un buque, son las escaleras, eh, las escaleras, ya sé que son las escaleras, ya sé que son las escaleras, eh, ya, como odio las escaleras, las odio mucho, venga, ni Natalia, odio mucho las escaleras, venga, ven con nosotros, Es que tenemos dos galletas. Sí, ya sé que hay mucho miedo, pero es que da igual. Cotillaja, tienes que... No estoy curando, eh. Se acabó, se acabó. Sí, pero no lo ha curado, eh. No ha hecho nada la cotillaja. Vale. Vale, muy bien. Ok. Y ahora bajamos por aquí. Bueno, voy a otro cofre ahí y ahora lo cogeremos, porque tenemos que subir. No, no quiero combate, no quiero combate, no quiero combate, no quiero combate. Ahora corre, eh. Sí, ahora corre. Un arroz con gambas. ¡Yoooo! ¿Qué? Ese cofre no te puedo cogerlo. Pero ese está en otra habitación. No te puedo cogerlo. Y ahora, para aquí... Vale, hay que ir por aquí. Y ahora tienes que ir por el otro lado, porque por ahí no puedo ir. Era por aquí. Ya estamos. ¡Odio las escaleras! ¡Bucle, escalerín! ¡Odio las escaleras, por favor! Era por aquí. ¡Que sí! ¡Que era por aquí! Pero ya me has puesto nervioso y ya me ha cogido el Tutongero. Sí, claro, claro. Culpa mía. Tutongero no, ya el mandante. No, esta no quiero. Esta no quiero. Esta no quiero. Vamos con aquí. Ahí. Ahí está, ahora sí, ahora sí la está curando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, mi sillo. ¡Estoy to' loco! ¡Estoy to' loco! ¡Patita, estoy to' loco! ¡Patitas locuelas! ¡Mola! ¡Patitas locuelas! Venga, ahí. Y ahora, es que era por aquí. ¡Tatatam! ¡Tarara! ¡Uy! ¡Ah, mira, hay un cofre! ¡Un cofre! ¡Ven, voy a coger el cofre! ¡Venga, va! ¡Cogemos el cofre! ¡Venga, va! ¡Oh, mira! Hay que aprovecharlo. Sí, sí, está bien. Ahora, vamos por aquí. Lo metemos por aquí. Bien. Y salimos. Y cualquiera de las puertas. Ahora, por aquí. Dios, Dios. Y ya está. Vamos a recuperar aquí los estos. Los HP. No, no. ¡Bienaventurado el ojo que te ve! Sí. ¡Bienaventurado el ojo que te está viendo! ¿Qué es lo que dice? Sí, veo, ¿no? En la versión española, en el 1. Bueno, ¿y qué? Bien, ahora tenemos que volver otra vez a Segundo Relojes a decirle que hemos hecho el encargo y que nos exponga ya el reloj a rango C. ¿Eh? Que ya hemos demostrado que podemos enfrentarnos a... Que ya es hora, ¿eh? A yokais más potentes. Somos aquí unos máquinas. Me encanta la musiquilla. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ahí vamos! El abuelete que no cambia en 60 años. Bueno, ya está. Ya hemos cumplido nuestro objetivo. Ahora darnos el... Toma el reloj y... Sí. Y de esa forma... Eh... Conviértonoslo en rango C. Ahí está. Mira, eh... Lleva ya, aprovecha todo el momento. Le da igual. Esta me ha ocupado... Esta me ha ocupado toda su vida. Me he auscansando... Estoy me ha ocupado toda mi vida. Eh, mira, se ha despertado. Sí. Estoy me ha ocupado toda mi vida. Estoy me ha ocupado toda mi vida. Estoy me ha ocupado tomando el sol... Al final, eh... Eh... Vamos a hacer la... De tanta gente que lo pone... Al final vamos a hacer la guía de Jibanyan de cómo se consigue en el 1. ¿Y por qué lo vamos a cocer en el 1? Bueno, pues... A ver, en el 2... En el 2... Para que encajara con el anime... Eh... Añadieron las chocobarritas. Sí. Y a Jibanyan... Añadieron comida y demás. Sí. Añadieron a Jibanyan... Su comida favorita es las chocobarritas en el Yokai Watch 2. Sí. Pero la gente eso, en verdad, no lo dice por eso. Lo dice por... Por el anime. El anime, eh. Y te vienen al vídeo... Te vienen al vídeo del Yokai Watch 1. Que la... Que le gusta... Lo que le gusta es el pescado. Y lo vamos a... Aparte que te lo dice el juego. Lo dice el vídeo. Y lo dice la guía. Y lo dice... Y lo dice la wiki. Y lo dice todo el mundo. Y se ve... Y se ve en el juego. Vamos a sacar una guía en la cual se ve cómo se come el pescado. Y le dice ñan... Y se pone el corazoncito y le gusta. ¿Vale? Eh... Está muy rico. Porque ya estoy... Eh... El mensajito. No, vale. Le gustan las chocobarritas. No. En el Yokai Watch 1 le gusta el pescado. No hay chocobarritas. O sea... Pero a él y a todos los ñans. A todos los ñans. Luego... Luego lo han cambiado en el Yokai Watch 2. Para encajarlo con el anime. Eh... Lo cambiaron. Vale. Pero en el 1. Pues si quieres tenerlo. Y... De hecho... La guía cuando lo tendrás. Mira, mira, mira. Esto me encanta. Ña, Ña, Ña. Ña, Ña. Ña, Ña. Ña, Ña. Ña, Ña. Ña, Ña. Pobrecito. Claro. Hay uno en un momento que le pega de casualidad. Sí. Entonces es cuando sale... Sale buena, ¿no? Sí. La de esta. Bueno, pues ya tenemos el... El Yokai. Ahí está. El Yokai a tango C. De que le gusta el pescado viene de la creencia de que a los gatos les gusta el pescado. Sí. Pero en realidad mayormente a los gatos les gusta la carne, no el pescado. Bueno. Es una cosa de estas popular. Depende del gato. Yo digo dependerá del gato, digo yo. A la mayoría de los gatos. Bueno, pues ya tenemos el rango C. Y lo que vamos a hacer es volver a... Volver a lo que es al pueblo. Al pasado. ¿Vale? Y dejar y... Y buscar ya a Fuyu Ñam. Bueno, pues eso. Que vamos a hacer la guía... O sea, tenemos ahí la guía de todos los alimentos, ¿no? Pero digo, bueno, es que Jibanyan no hace falta. Tú vas al círculo... Al círculo infernal. Ahí lo puedes cazar fácilmente. Pues ya vamos a hacer la guía de cómo se consigue. Para que veáis que es con pescado, chicos. Que es Jokai Watch 1, pescado. Jokai Watch 2, ya, chocobarritas. Ya, chocobarritas. Eh. El anime, chocobarritas. Pero en el 1 es el pescado, sí o sí. O sea, es lo que hay. El pescado. Le hicieron así el juego. Le hicieron así el juego. Y el atún selecto es lo más caro. Que es que mandaron mensajes. Dicen... No vale. No vale. A ver. ¿Tú te has jugado al juego? No. ¿Te has mirado a cazar a un Jibanyan? O sea, por lo visto no. Encima no, no. Es que... ¿Te han leído el juego que te lo dice? O sea... Es que encima contestan que no. Que no han jugado al juego. Ah, bueno. También. O sea, entonces ¿para qué? Una guía de un juego de Jokai Watch 1 que lo dice. Además lo dice, eh. Lista de... O sea, comidas que le gustan a Jokai. De... Juego de 3DS. O sea, Jokai Watch 1, 3DS. 3DS. Lo dice, eh. Lo dice, eh. Lo dice. No anime, ni serie, ni película. Ni manga, ni... Ni manga, ni... Ni porque sí. Ay... Pues eso. Pues eso. Venga, chicos. Vamos a... Ahora que volvemos otra vez aquí, al pueblito. Y ahora... Vamos a hablar con... Fuyuñam. Que ya tenemos el rango C. Que es lo que íbamos a... Fuyu... Sí, Fuyuñam. Fuyuñam. Estaba pensando ya en... En... Aquí... El gato superhéroe. Es uno de mis favoritos. Es que es por dios. Encima lleva capa, por dios. Como... Es que lleva capa, por dios. Claro, ya está. Es que... Luego... ¿Veis como las capas dan el toque? Están todos espiritados. Aquí está. Aquí está. Hola gatito. Oh, está triste. Sí. Sí. Estás triste en serio. Sí, porque hay... Vale. Nos explica que hay una... 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 Una maldición de sus amigos. ¿Eh? Bueno, son las monedas un poquito raras, pero... O sea... Estas son sus amigos. Son las monedas... Vale. Hechas a mano. Así. Menos facturadas. Y... Y que ha caído una maldición sobre ellos. Y es que están convertidos en piedra. Están convertidos en piedra. Bueno, pues habrá que ir a... A buscarlos. A buscarlos. Vale, vale, vale. Por supuesto que te vamos a ayudar. Mmm... Vale. Pues eso. Whisper, por supuesto. Estamos aquí para ayudar. O sea, y... ¿Qué vamos a ayudar? Y por lo tanto, nos dice que... En la parte de arriba, está en el norte. Tenemos a uno de los amigos. Tan, tan, tan. Corre, corre. Que te quedas siempre sin energía. Sí. Y... Ya habéis fijado que por la ciudad hay distintas estatuas de ciertos yokais, ¿no? O sea... Pues... Esto tiene algo que ver. No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. La ciudad y varios sitios. Tiritititiri... Aquí. Ahí. Bueno, pues este es uno de ellos Aquí está Sí, está convertido en piedra, es una maldición ¿Y cómo lo vamos a despetrificar? Pues no lo sé Realmente no lo sé Es lo que está intentando averiguar Dice A ver, aquí llega el sabio Yo tengo una idea, tengo aquí El todo sabe lo todo Ahí está, un Eglisir Mira qué cara feliz tiene El Eglisir es antipiedra Con esto lo despetrificaremos Ahí hay la musiquilla De Victoria El Salvador Oh, la idea que está funcionando Pero si está funcionando Jibanyan no confía en Whisper Jibanyan me dice, ala, si Whisper va a tener razón y todo No Eh, ¿qué? Ya sabíamos Ya sabíamos que no No, Gisper Ya sabía yo No has conseguido hacer nada Bueno, eso Hay que Pero tal vez que Es el Eglisir Que funcione con los demás ¿Por qué no probáis? Sí Bueno Sí, podríamos probar Porque no podemos hacerlo Bueno, pues Hace 60 años Que halló esta maldición O sea, fue por eso Porque les vinieron a pedir ayuda Así que Aquí nos dan las moneditas ¿Vale? Y para que podamos Buscar a los demás Jokais Eh, intentemos quitarle Despetrificarlos Porque llevan Así O sea, la va a quitar la maldición de la De la petrificación ¿De acuerdo? Pues eso es nuestro siguiente objetivo Estas son las misiones Estas son las misiones Y lo que tenemos que hacer Es realmente ir Eh, coger las misiones Eh, mira Vamos a hacer Vamos a hacer una Que es muy rápida Son 5 misiones ¿Vale? Vale Vamos a hacer una Que es muy rápida A ver Y luego ya Ya nos vamos a Lo que vemos ahí Ahí Venga, vamos a Aquí Venga, va ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ahí arriba no se puede ir ¿Pasó vedado? No Vamos a hacer otra Que es más Vamos a hacer la de la abuela Vamos a hacer que es más rápida Es más rápida Es más rápida todavía Que esta tenemos que ir a Hablar con las niñas Que nos hablen de una Especie de De algo encantado En las montañas Vamos a hacer esta Que es la de la abuela De la casa de la abuela Que es un poquito más rápida ¿Vale? Vale A la casa de la abuela Si hago las Para hacerlas en orden Mejor Sí Vamos a hacerlas en orden Mejor Es que si no Luego pasa lo que pasa Y luego pasa lo que pasa Que me armo yo Vamos a hacerlas mejor Que salga en jaleo Sí Además ¿Te acuerdas del ¿Te acuerdas del Paraguas? Sí Pues es el Yokai que se nos va Que vamos a buscar ahora Que es un Bueno es un Es un yokai Que sale mucho En animes Historias de miedo Cuentos Pero más cuentos De miedo para niños Porque Tampoco es que sea Muy terrorífico Visualmente Tenemos que ir a Aquí Al Al Presente De nuevo Vale Porque nos han dicho Que estaban en el Presente 60 años Las piedras Convertidas en piedras 60 años Ahí Y Para romper la maldición Porque de momento Si os fijáis El líquido Lo que nos estaban comentando Es que el líquido No es suficientemente Fuerte Pero con el tiempo La maldición Se va Se va debilitando Y al igual funciona Que es lo que tal Bueno pues ahora Tenemos la opción De usar Podemos Aquí Tenemos que ir al cuero Viajando a través de los espejos Esto es como Alicia Nos ahorramos camino Nos ahorramos camino Y bien que viene Aquí está Aquí está Sí señor Ahí la La mansión ahí Encantada Oh ahí está Hola coleguilla Este tenía un nombre Complicadete A ver Este te acuerdas O se acuerda Es de El El Caracasa El Caracasa Ese es el Caracasa O va que Venga vamos a A ver Nos dice eso Que de Ahí Que ha visto No le mola Cuando no hace sol Sí No le mola Cuando hace sol Que hay un compañero Se va porque ya no llueve Bueno Sigamos investigando Por aquí Nos ha dicho Que ha visto A un compañero Más adelante Nos marca ya Lo que es Pero después Se ha convertido En pedra En una estatua Aquí vamos a ir Con cuidado Porque hay muchos Vamos a hacer esta primera misión Así de esa forma También la tenemos ya hecha Y para la siguiente misión Ya son cuatro Porque en el siguiente vídeo Una de las misiones Es larga Mira el otro Como Es que cuando hay dos Del mismo color A veces nunca me acuerdo Quién es quién Este no sé si es Opti O el otro Sí pues son colores parecidos Hasta que no luchas contra él Hasta que no luchas Contra el nombre Hasta que luchas contra él A ver Nos metemos por aquí Bueno ahí está Ahí está Pues lleva aquí 60 años Petrificado Torre setito Sí Pues ahora sí Vamos a probar Ahora tiene que funcionar Porque la 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 Ahí está Sí Ha funcionado Vale En esta ocasión Sí que ha funcionado Ahí lo tenemos Por fin Me han liberado Y nos da Esto merece ser Su medalla Que el objetivo Es conseguir Las cinco medallitas Que es lo que quería Que bueno eso A ver si lo dice otra vez Cuando miras la moneda Supongo Ya por eso Por eso Quiero 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 Bueno Ahí pues Ahí lo tenemos Ahí tenemos Primera misión Completada Sí señor Sí Nos faltan Cuatro Cuatro misiones Cuatro Maldición Vale Por eso Había que probar Sesenta años Después Este que no tengo Ninguno Vale Ahí Nos tiramos Este Vale Sí Ahí tenemos Estenita Vamos con la estenita Nini Y Oh Se ha cortado ahí Se puede La rama Vale Y bueno Vamos a dejarlo ahí aquí Pero antes de nada Antes de nada Vamos aquí A ver si Yo encuentro Más Aquí está Ahí abajo Oh Ah Sí Sí Pero Tarda un poquito Qué queréis que os diga Qué queréis que os diga Bueno chicos Pues vamos a dejar este episodio aquí En la siguiente En el siguiente episodio Completaremos Las cuatro misiones Que nos quedan De acuerdo Para poder seguir Para poder Ayudar a Fuyu Yan Y nos vemos En la siguiente Parte Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximas entregas Adiós